¿Cómo la han ido cultivando? Y que al final iban a tener la mejor versión mía y creo que hasta ahorita yo le he respondido a él y esta es la parte por la que se lo recordé porque al principio yo se lo dije y él nos ha hecho sentir a todos que él confía en nosotros más que nadie y esta parte de entregarnos dentro del campo para él, porque es para él todo el trabajo que nos ha metido es de él, entonces es decirle que todos estamos juntos y que al final todos queremos un niño. Sí, al final yo siempre lo decía, no sabía cuándo iba a llegar el momento, no sé si más grande, me toca ahorita en una edad creo que muy buena para ser campeón, pero esta sensación de estar tan cerca, de tener la oportunidad de pelear por el título, de lo que siempre quise, la verdad que me tiene muy concentrado, no he visto nada hacia los lados, no he visto lo que hemos estado generando, se habla mucho de que la gente es muy ilusionada y todo, y la verdad que yo no me voy a enfocar en eso hasta que tengamos el objetivo y no sirve de nada todo lo que hemos hecho y todos los puntos y todo lo que hemos logrado como equipo si no tenemos el objetivo, entonces al final esta parte es vivirla y está en nuestras manos, simplemente nos toca tener más ganas que el rival. Al final no es que venimos acá a ver si la afición de Tigres nos asusta o no, venimos a enfrentar a Tigres porque ellos son los jugadores, que hay que tenerles respeto son a los jugadores y al final tienen muy buenos jugadores que pueden marcar diferencia en esta final, entonces nosotros con el debido respeto que siempre hemos hecho, pero simplemente adentro pues somos 11 contra 11 y hay que jugar al tipo de turno. ¿Fer, con ti dijo todo y eso? Sí, pero no son las mismas instancias, no son los mismos partidos, esto es una final y ese partido que hicimos y que gracias a Dios se nos dio el resultado no va a ser nada igual a lo que vamos a vivir mañana. ¿Hay algo que te preocupa, algún jugador ahora que te lo mencionas, por ejemplo lo de Gignac que se habla de él, no? Córdoba que está en un buen nivel. En realidad a mí me preocupan todos porque tienen muy buen equipo, todos ya se conocen, al final si nosotros como equipo logramos frenar a cada uno de ellos, pues va a ser mejor para nosotros, entonces si nosotros controlamos lo de adentro, lo de afuera no nos va a hacer nada como el entorno y la afición que tiene muy buena afición Tigres y que eso hace y que te descontrola y que te puede desconcentrar, si nosotros controlamos lo de adentro o afuera no creo que pase algo raro.